7 y 35 de la mañana y es momento de el doctor que viene justamente para presentarnos su sección Le Tengo el Remedio, acompañado por supuesto de una invitada muy especial, la ministra de salud, Carolina Corcho, bienvenida Gracias por acompañarnos, doctor, buenos días, ¿cómo está? Valentina, buenos días, un saludo para todos ustedes, sin duda, después de dos años y pico Es la primera vez que tenemos, que yo aquí en la sección tengo, que estamos los dos presenciales, o no Aníbal Después de tanto, como que uno se le va olvidando, pero claro que sí Se nos va olvidando donde es donde nos ubicamos, y la verdad es que la ocasión lo amerita La ministra de salud, Carolina Corcho, nos acompaña aquí en directo, obviamente, para hablar, como siempre, aquí en esta sección Como si estuviéramos en la sala de la casa, un tema que nos convoca absolutamente a todos, la salud Señora ministra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, obviamente, nuestra audiencia de arriba a Bogotá se lo agradece Ni más faltaba que usted es un personaje que de una o de otra forma siempre quisiéramos tener aquí Muchas gracias, Calo Francisco, por la invitación y un saludo a todos los televidentes y a la audiencia en esta reinauguración de este programa De esta sección, reinauguración, ahora ya le queda muy difícil a uno, Aníbal, después de decir que se queda uno en la casa Bueno, pero de toda manera, bueno, ni más faltaba Ministra, voy a empezar, vamos a empezar a hablar aquí Preguntas muy cortas, respuestas muy cortas Frente a temas que naturalmente tienen que ver con todos nosotros Ayer, el reporte semanal del COVID-19 nos demuestra que la pandemia sigue viva Y que esencialmente dentro de este marco, por ejemplo, ayer se reportaron semanalmente en la semana 80, más de 80 fallecidos Hablemos de eso, ministra, cómo está eso, cómo están las medidas Estamos, digamos, en una temporada que no nos ayuda absolutamente para nada A contener la expansión del virus, la cercanía, las fiestas y demás Bueno, Carlos Francisco, qué bueno poder estar acá, digamos, hablando de este tema Porque evidentemente expresamos nuestra preocupación Porque está aumentando de manera importante las mortalidades por COVID Como tú lo dijiste, la pandemia no se ha ido Pero hay un tema muy importante Estas mortalidades han aumentado en personas preponderantemente mayores de 60 años Que no tienen esquema de vacunación completo Esto es muy importante decirlo porque se ha bajado la guardia entre la ciudadanía Para completar sus esquemas de vacunación y refuerzo Y claramente esta situación lamentable lo que nos está demostrando Es que vacunas que tenemos disponibles pueden evitar estas mortalidades Por eso vamos a insistir en completar la vacunación Importante esto, ¿hay vacunas? Claro que sí, tenemos disponibilidad de vacunas En este momento tenemos en el país 4 mil puntos de vacunación completamente gratuitos Y en la ciudad de Bogotá están habilitados en los centros comerciales Y en los puestos de salud a los que ustedes tengan acceso Para que puedan terminar sus vacunaciones Porque esto salva vidas definitivamente Es muy importante eso La ministra enfatiza en algo La persona a todos nos puede dar COVID Es más, aquí en este espacio Pues personas que han tenido infección Y la verdad, eso se comporta muy bien Si la persona se ha vacunado Si no se ha vacunado, corre un riesgo grande No necesariamente con aquellas personas que tengan Después de ellas mucho más Alguna vulnerabilidad, bajas defensas Que tengan alguna enfermedad crónica De más, en ellos hay que reforzar Pero si usted no se ha vacunado Ojo, porque eso el riesgo está Ministra, frente a esto El asunto de las pruebas Por ejemplo, ayer uno de nuestros compañeros de trabajo Fue allá y entonces le dicen que sí, que no Pero que la prueba definitivamente no se la hacen Hablemos un poquito No necesariamente hay que hacer prueba para tener indicio de que uno tiene COVID Pues en este momento Si uno tiene síntomas respiratorios Uno debería suponer que tiene COVID Debería suponer, aunque en este momento tenemos la concurrencia de varios virus Tenemos la influenza Que también tiene vacuna Para mayores de 60 años Que deberían estar en este momento actualizando la vacuna Tenemos otros virus que están circulando Pero por la mortalidad que tiene el COVID Se debería suponer Que se tiene y actuar en consonancia En ese sentido Si yo tengo esa sintomatología Debería ponerme tapabocas Porque yo no debería estar tosiendo Aparte de eso, el tapabocas De acuerdo al Ministerio de Salud Es obligatorio en personas sintomáticas Y debería tratar en lo posible de hacer un aislamiento Entonces si usted tiene síntomas Siempre lo hemos insistido aquí Porque es un tapabocas No hay ninguna razón Para que no Que se vea de moda No, para nada Eso definitivamente Salva y por encima de todo Protege al entorno Y por supuesto Si usted va a una reunión Donde hay gente moqueando ahí Pues aléjese Exíjale también Que se ponga tapabocas Voy a pasar rápidamente Señora Ministra Por cosas La viruela del mono ¿Sí? ¿En qué va eso? La viruela del mono Hemos tenido ya una disminución Sostenida en América Latina En Colombia Está muy localizada En personas con algunas prácticas de riesgo Porque no queremos generar estigmatizaciones En este momento estamos haciendo un trabajo importante Con los entes territoriales Donde mayor compromiso hay Que es Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín Donde se concentra la mayoría Pero ya hemos encontrado en América Latina Una disminución sostenida e importante en las últimas semanas Y hay una cosa muy importante Desde el plano epidemiológico Epidémico Y es que está concentrada en una población Que lo he visto Ministra Ustedes han Digamos han desplegado Una serie de acciones Hacia esa población Y muy bien Sin necesidad De generar estigma Sabemos que aquí la gente Ese tipo de enfermedades emergentes Siempre condiciona Que quienes la padecen Definitivamente sean aislados O sean maltratadas Y eso definitivamente no se puede permitir Otro componente de salud pública Ministra Que tiene que ver con todos nosotros Es la alarmante incidencia De intoxicaciones por alcohol adulterado En donde los desenlaces O mortales Pues sin duda Nos ponen a nosotros En unas estadísticas Que hace años No se presentaban ¿Qué hacemos con eso? No, tenemos una preocupación Nosotros recientemente lanzamos la campaña Con la Policía Nacional Con el Instituto de Bienestar Familiar Más para el tema de pólvora Pero con la Policía Nacional Con el INVIMA Porque ya tenemos identificado Cuáles son estos productos De dudosa procedencia Que son los que están generando Los fallecimientos Entonces estamos recomendando Que se compre el licor En lugares seguros Donde esté garantizado Que no pueda haber licor adulterado Porque evidentemente Tenemos unas mortalidades Muy preocupantes Nunca antes vistas Importante ese tema Y si usted tiene indicios De que de pronto Le están vendiendo Un trago chiviado Pues denuncielo Porque es importante Seguir esa cadena A ver si damos Con esos criminales Porque eso de verdad Son unos ampones En toda su extensión Eso es muy importante Otro tema Para salir de esto De la salud pública Ministra Es la pólvora Aquí nosotros Hemos sido enfáticos Nada de pólvora La celebración con pólvora Eso es del siglo pasado Eso definitivamente no Y la mortalidad ¿Qué hacemos con eso Ministra? No, pero mira Que lo Francisco Que estamos preocupados Porque veníamos Por debajo De los indicadores Del año pasado Pero en este momento Lo más preocupante es En menores de 18 años Ya estamos superando Los lesionados Con respecto al año pasado En mayores de 18 años Estamos por debajo Pero es que Menores de 18 años A adolescentes Ni nadie debería utilizar pólvora Está prohibido La venta de pólvora Menores en el país Y estamos preocupados Porque en este momento Ya superamos las cifras Del año pasado De lesiones por pólvora Entonces La recomendación No hay ninguna razón Para celebrar Digamos con estos elementos Y más con manejos Irresponsables Y por supuesto Con un expendio Que está prohibido Sobre todo En algunos lugares Aníbal ¿Usted es de los que Se va a comprar pólvora Aquí a los alrededores Y viene la hecha aquí? Pero hay gente ¿Cierto? Sí, hay muchos Como hay municipios Que se hacen los morrongos Entonces la gente va Y echa aquí la pólvora Y eso es muy peligroso Bueno, de pronto Lo que usted decía Pues es que ya aquí Me puedo salir del tema Y la entrevista puntual Pero es que sí Es muy peligroso Y uno cuando estaba pequeño Yo recuerdo Yo soy de Palmira Allá la gente Quemaba pólvora Por todo lado Pero la cantidad De quemados Oh, terrible Y sobre todo Con lesiones Que muchas de esas Son irrecuperables Con lesiones definitivas Bueno, ministro Salimos ya Digamos De lo de la salud Pública Normal La ministra Está pendiente COVID Minera del mono Pólvora Virus Respiratorios Etcétera Y eso Pues está ahí El tema La salud Pública Voy a hacer las preguntas Que la gente hace En la calle Aníbal Alisten ustedes Dos o tres preguntas Oiga, ministra Usted vino a acabar Con el sistema de salud Eso dicen algunos Carlos Francisco Pero eso no es cierto Y la ciudadanía Puede tener Toda la tranquilidad Que el gobierno De Gustavo Petro Y nosotros No vamos a acabar El sistema de salud Por el contrario Estamos asumiendo Resolver unos problemas De fondo Que vienen hace muchos años Y que los ciudadanos Viven todos los días Mira, Carlos Francisco Imagínense que este año Desde enero Hasta ahora Hemos tenido Más de un millón De quejas En la superintendencia Por desatención Y el 35% 350 mil personas Suplicando por su vida Eso hay que corregirlo Un Estado No puede permitir Esa situación Ministra Ayer Es que Uno tiene que ponerse Corbata Cuando va a reuniones Importantes Sobre todo Por esta época Entonces Ayer Me puse la corbata Temprano En el final De una reunión Y un empresario Pues yo hablaba De la reforma De la salud Sobre la necesidad De ajustar De garantizar El derecho Y un empresario Me dijo Lo siguiente Me dijo Es que este gobierno Viene por la plata De la salud Bueno, Carlos Francisco Lo primero Es que la plata De la salud Es completamente pública Es de todos Los colombianos Son aportes De los colombianos ¿Cómo se financia La salud? Por los aportes De las cotizaciones De quienes trabajamos Y por los aportes De los impuestos ¿Y quién maneja Los recursos De la salud? Un fondo público Llamado a ADRES A cargo del gobierno Así se maneja La salud Ministra Arriba Bogotá Y nuestra sección Es Digamos Es un espacio Que Le habla a la gente Sin ningún tapujo Tranquilitos aquí Y la verdad A la gente Le importa un poquito Nada Los que nos están viendo El cuento De la UPC Que la ADRES Que los giros directos Usted no lo entiende nadie Aquí A la gente Le interesan Las cosas Como son Oiga Ministra Si una persona Por ejemplo Que nos está viendo En este momento Está afiliada A una EPS Y le van a hacer Tiene programada Para el 2024 Una cirugía de cadera Con la reforma Que usted pretende ¿No se la van a hacer? Bueno Lo primero Es que la reforma No va a afectar Para nada De la prestación De servicios Lo que aspira La reforma Es por el contrario Mejorar Porque en este momento Se niegan muchos servicios Porque no hay pagos suficientes No hay médicos No hay citas oportunas Entonces la reforma Lo que piensa Es mejorar Esta atención Ahora Carlos Francisco Es importante Que la gente Entienda Que el Estado Hoy financia Todos los tratamientos Y los va a seguir Financiando Siempre No se va a retirar No se va a retirar El recurso Para los tratamientos De alto costo Estos tratamientos Van a seguir Y la reforma Hará una transición Para que la gente Ni siquiera sienta El cambio El cambio Más es en los mecánicos De pago Esos asuntos Enredados Que usted dice Que la gente No entiende Pero por supuesto Ahí van a seguir Las clínicas Los hospitales Los centros De salud Los médicos Las enfermeras Que siempre los han atendido Los van a seguir atendiendo Hay preguntas Por ejemplo Que nos hacen Y dicen Mire El asunto De los medicamentos Por ejemplo A mí me los daban De manera regular Yo iba La EPS Me los autorizaba Iba a alguna parte Y eso cuando se acabe La verdad es que Nos vamos a poner Contra la pared Y yo no voy a poder Continuar con esos tratamientos Eso es verdad Tengo aquí como Cinco preguntas Todos los tratamientos Van a continuar Porque primero Hay varios asuntos La reforma no acaba Con el sector privado El sector privado Va a seguir ahí Con su clínica Colombia Con sus centros de salud Donde usted lo atienden Los operadores farmacéuticos Que son los que entregan Los medicamentos Van a continuar Prestando el servicio El cambio Es al nivel De cómo se maneja la plata Pero toda Esta infraestructura Personal Los recursos Siguen disponibles Inclusive mejor Porque lo que queremos Es que lleguen Directamente al pago De clínicas Hospitales Médicos Para que puedan Atender mejor Los pacientes Voy a hacer una cosa Que hace rato No hago acá Ya César Todos tienen preguntas Para la ministra Dice aquí Mire esta pregunta Que me hacen aquí Desde el máster Dice Ministra Pedí una cita Para nutrición La pedí hace tres meses Y me la dieron Para Para abril Y ella está ilusionada Y ella está ilusionada Con eso Esa cita ¿Se va a cumplir? La pidió hace tres meses Y va para abril ¿Dónde vive ella? Primero que todo Porque es que también Aquí en la Colombia En Bogotá Mira la reforma Lo principal Que va a corregir Es que el sistema De salud Funciona muy bien En las grandes ciudades Y en ciertos sitios De las grandes ciudades Pero en la zona Dispersi rural En los centros urbanos Más vulnerables Ahí es donde está El problema Porque el sistema De salud Concentró la prestación De servicios En el norte de Bogotá En el oriente Y no en el resto De la ciudad Pero además Así ocurre en el país Por eso la reforma Va a mejorar Mucho el acceso Para que usted Lo atiendan Ahí en su territorio Ocurre muchas veces Por ejemplo Y a mí me pasaba Yo soy psiquiatra Y yo trabajaba Como psiquiatra Y atendía pacientes De Bucaramanga ¿Por qué un paciente Lo tienen que mandar De Bucaramanga a Bogotá Cuando en Bogotá Cuando hay psiquiatras En Bucaramanga Esa es una de las situaciones Digamos que hace Que más se retrase Entonces en la reforma ¿Qué va a pasar? Toda la red de prestación De servicios de Bogotá Público y privada Está al servicio Del ciudadano Y el ciudadano Va a poder escoger Y le van a decir Mire, tiene cita Con nutricionista Si usted quiere En la Fundación Santa Fe De Bogotá Se le demora seis meses Pero hay un hospital Público Que tiene nutricionista Se le demora un mes O se le demora Quince días Entonces va a haber La posibilidad Que usted escoja Ahora, hay gente Que le gusta más La infraestructura Y las clínicas privadas Entonces dirá Yo prefiero esperar Para que me toque la cita En la clínica Donde yo quiero U otro dirá No, yo necesito Esa cita ya Y esa cita La tendrá En alguna de las instituciones Que esté disponible Pero requerimos Construir más instituciones Básicas Porque una cosa Calofrancisco Y tú que eres médico La mayoría De problemas de salud Debería resolverse En el primer nivel Con el médico general Los especialistas Y tú y yo lo somos Somos necesarios Pero para ya Algunos casos Muy específicos Y a veces en el sistema Remiten mucho al especialista Se atrasan citas Si el médico general Puede resolver La mayoría de problemas allá Se va a mejorar La oportunidad De acceso al especialista Yo soy del CISBEN Usted va a acabar Con el CISBEN Ministra Estoy asustado Para nada Como te digo Hoy Todos los colombianos Con la reforma Van a seguir Con el aseguramiento El aseguramiento social Es el mecanismo Bajo el cual El Estado Con los aportes De todos los colombianos Cubre los tratamientos De todos los ciudadanos De manera igualitaria En el territorio nacional Eso si no Va a continuar Y tengan la completa seguridad Que en medio de la reforma No van a quedar desprotegidos Todos los tratamientos Incluidos los de alto costo Van a seguir siendo pagados Cuatro preguntas Uno Oiga César Uno se mete aquí En camisa de once varas La prima Si quiere que le solucionemos El problema aquí De la guerra de Ucrania Y Rusia Y eso no va a ser posible Pero tengo cinco preguntas aquí Ministra El hackeo de Sanitas Preocupante Ya llevamos más de un mes Con esto La superintendencia de salud Ya estaba allí pendiente Ellos nos han dicho Que ya en los próximos días Pues están prestos A resolverlo Que no se ha alterado La prestación de servicios Sin embargo Nosotros hemos recibido Las quejas directamente Que si se ha afectado La prestación de servicios Estamos viendo Que pasa en los próximos días Para ver que otras medidas Entonces podemos tomar Pues porque evidentemente Esto está afectando A varios ciudadanos Tuvimos aquí O sea En el tiempo tuvimos Al presidente de Sanitas Y está inquieto De verdad que esto ha sido Preocupante Están buscando salidas Pero esencialmente Abrieron unas líneas Para si alguien Tiene dificultades grandes Que se pongan en contacto Y ya pasamos ese enlace Para tratar Más o menos De solucionar Aquí hay dos preguntas Las enfermedades huérfanas Dice Ah Dice Tengo una ruta de atención Para una enfermedad huérfana Eso ¿Cómo va a funcionar ahora Si la institución se va a acabar? La institución En la cual Atienden al paciente Con enfermedad huérfana No se va a acabar Al paciente Lo atienden en una clínica En un hospital Y la clínica El hospital Va a continuar Prestando los servicios De salud Quien paga Los servicios De enfermedades huérfanas Que es el estado Con la aporte De los colombianos Va a continuar Pagando los tratamientos De las enfermedades huérfanas Luego No se tiene por qué Preocupar la paciente Lo que puede pasar Es que mejore la prestación Porque vuelvo Insisto Ocurre muchas veces Que hoy Ponen a voltear al paciente Por varias instituciones En cambio aquí Si especializamos Una institución Donde al paciente Le hagan todo Es mucho más Más cómodo Para el paciente Y eso es lo que En el mediano Y largo plazo Va a lograr la reforma Ministra Ayer en una reunión Me dijeron que A nosotros Nos van a atender Médicos cubanos Eso tampoco es cierto Ni médicos cubanos Ni médicos venezolanos Eso no está concebido Esta pregunta Uno se va a una novena A mirar Quien lo va a atender Dice que fue una novena Y que le dijeron Que aquí lo van a atender Médicos cubanos Eso es parte De las distorsiones De los miedos Que se han querido sembrar Pero eso no está considerado Voy a decir una cosa A mí Voy a decir una cosa Y sé que me van a cascar Pero a mí Los médicos cubanos No me caen mal ¿Saben? Son los mejores En atención primaria Sí No oigan a la administración No oigan a la administración No oigan a la previsión A mí lo que me interesa Es que me atiendan Rápido De manera De manera Digamos Eficiente Con calidad Y cerquita en mi casa Eso sería Sería ideal Preguntas Ah Mire esto Ministra Tengo problemas Para la afiliación No tengo trabajo No tengo Hace Hace cuatro meses Me quedé sin trabajo Me desafiliaron del sistema Pero cuando voy a afiliarme Nuevamente Me dicen Que como no aporto Entonces no tengo derecho ¿Qué hago? Ese tema Sí lo va a resolver La reforma Qué grave Es que en este momento Los colombianos No deberíamos estar afiliados Entendamos que esto Es un derecho fundamental O sea Si yo nazco ¿Se acuerda De nuestro profesor José Félix Patiño Decía Uno nace Y debería estar afiliado A sistema de salud Uno nace Con un chip Ahí Usted lo que necesita Es el registro civil Y la cédula E inscribirse En un centro de atención Para que lo atiendan ¿Y quién regula eso? ¿Y quién paga? Pues es que El pago igual Se tiene que dar ¿Por qué? Porque si usted Trabaja Pues usted tiene que cotizar Y si no cotiza Pues no le pagan Así de sencillo Hay gente Hay gente que Aquí Veamos Siempre estamos hablando De las EPS De los hospitales Del sistema de salud Pero hay gente Que es morronga Y hay gente Que va 30 veces Al mes Al médico Y hace unas solicitudes Terribles Yo que trabajo Pues obviamente En un hospital Y la gente llega Con una tutela Que le den una cama De no sé cómo No sé qué Y abriendo esta puerta Eso no va a haber desbordes Ministra Que la gente termine Como pues puedo ir a cualquier hospital Y puedo escoger Entonces yo me voy Por la vía San Ignacio Correcto Yo vivo Pongamos Diga un barrio Cualquier Vivo en la localidad De Kennedy ¿Sí? Saluda allá Por un saludo Allá Yo vivo allá Y cómo funciona eso En la localidad Hablemos de Bogotá Porque pues La mayoría De nuestra gente Es de Bogotá ¿Cómo funcionaría eso? Ministra Yo tengo ahí cerca Una entidad Que va a ser mi referente Por la que tengo que entrar ¿Cómo funcionaría eso? Entonces tú estás en Kennedy Y tú tienes ahí Un centro de atención primaria En salud Donde hay un médico Donde hay una enfermera Donde hay un odontólogo Y donde más adelante Podría haber inclusive Un médico familiar O un psiquiatra Depende de la condición De salud de Kennedy Porque si hay mucha gente Con enfermedad mental En Kennedy Pues tocará Que haya un psiquiatra allá Tú vas donde tu médico Y tu médico Te dice El médico Allí va a tratar De resolver La mayoría De problemas de salud Pero es que Ahí hay una cosa importante Es que a nosotros Los colombianos Nos gusta Es que nos vea El supraespecialista Entonces Yo tengo un problema Así pequeñito Y entonces No, yo quiero que me vea El dermatólogo Cuando eso me lo podría solucionar ¿Qué hacemos con eso? Eso es parte De la mentalidad Carlos Francisco Porque no puede ser Que uno tenga que ir Donde un internista Que cada vez le tome la presión Correcto Cuando eso lo puede hacer El médico general Y hay pacientes Que si están muy graves Y se necesita El internista Eso es parte De la mentalidad Que tenemos que cambiar Y yo que somos médicos Sabemos Yo que soy especialista Sé que muchos De los pacientes Que me llegan a mí Podría el médico general Haber resuelto Y así El que sí necesita El especialista Va a tener la cita Casi que inmediato Pero eso es muy importante Ministra Porque por ejemplo Uno ve A nosotros no nos restringe Por la prescripción Pero hay médicos generales Que dicen No, yo no le puedo Ordenar a usted La resonancia Yo no le puedo Dar a usted Ese medicamento Porque lo que tiene Que ordenar Es el especialista ¿Eso va a cambiar? Eso va a cambiar Eso es parte De los cambios Porque ese médico general Va a tener mayor capacidad Para resolver Los mayores problemas Que usted tenga Allá en Kennedy ¿Y eso no quiere decir Ministra Que con eso me baja La calidad de la atención? No, para nada Porque cuando usted Necesita un especialista Es cuando realmente Necesita al especialista Entonces ese centro Que usted tiene allá Tiene a disposición Una red Donde hay el internista El ginecólogo El superespecialista Pero ya con pertinencia El ciudadano solamente Puede entrar a esa red A través de ese centro Porque si no ¿Qué pasa? Entonces yo me voy A cualquier hospital de Bogotá Entro a la clínica San Ignacio Entonces en ese caso Ya el sistema Se vuelve inmanejable No, el sistema Tiene una puerta Entrada Un orden Ahora En Sumapaz Por ejemplo Ese centro de atención Primaria en salud Tiene lo que llamamos Equipos extramurales Médicos Odontólogos Que van a los territorios Porque ahí la gente Si le queda más difícil Desplazarse Hacen todo el tema De la prevención De la promoción De la salud Porque entre otras cosas A los colombianos Se nos olvidó Que el sistema de salud Debe prevenir Es mejor prevenir Que curar Y muchas enfermedades Son prevenibles Y eso El sistema Tiene que Volverlo a hacer Y recuperarlo Pero además Ese médico Que está en Sumapaz Hace un recorrido Y por ahí derecho Si encuentra alguien enfermo De una vez Le resuelve Sin necesidad De que se agrave El de Sumapaz Y termine En un servicio De urgencias O en algo más Especializado Hay muchas enfermedades Que si las detectamos A tiempo No se complican Para llegar A un especialista Muy importante Eso Vamos a hacer Dos preguntas más La ministra de salud Nuestra ministra Carolina Corcho Aquí Hablando con ustedes Hablando con nosotros Como siempre Como si estuviéramos En la sala De la casa Dos preguntas Finales A partir de Bueno En un ratico Con la ministra Vamos a estar A través de las redes Del tiempo Hablando de estas cosas Y más Ya no para nuestra audiencia De arriba Bogotá Sino para todo El país Obviamente Si usted se quiere Conectar Ahí estaremos Tiempo.com Usted está ahí Nos envía sus preguntas Y la ministra Las resolverá Preguntas simples Las preguntas Que a usted Dentro del contexto Del sistema de salud Requieren De la respuesta De la rectora De la salud O sea Aquí estamos Es en directo Aquí No A nosotros No nos gusta La intermediación En las preguntas Estoy metiéndome Como en camisa De usted Ministra ¿Cuándo tenemos Reforma a la salud? ¿Eso va a ser tan terrible Como la reforma tributaria? No Yo espero que no Yo creo que esto Tiene que ser un asunto Más tranquilo Yo creo que los ciudadanos Han visto Y han vivido También las barreras De acceso que tenemos Y sobre todo La población más vulnerable Calofrancisco Pues es que Estos son más o menos Más de 20 millones De colombianos Donde no hay un puesto De salud No hay una clínica No hay un hospital El país tiene que empezar A corregir las inequidades Nosotros no queremos Acabar lo bueno Que haya en el sistema De salud Queremos que todos Los ciudadanos Lleguen a lo bueno El sistema funciona Muy bien en Chapinero Queremos que funcione Como funciona en Chapinero En todo el país Y el sistema Tiene recursos para hacerlo Esa era la última pregunta ¿Usted va a arrasar Con lo bueno que hay Y va a poner un sistema Que definitivamente Usted tiene en su cabeza Y que no va a tener La participación de nadie? Eso dice Que aquí Usted vino a arrasar Con todo Y que definitivamente El sistema de salud Es solamente suyo No, eso no es verdad Nosotros queremos construir Sobre lo construido Pero aparte de eso Hay un tema Y es que El país necesita cambios Para mejorar Para que hagamos Las cosas mejor Y eso no se puede plantear Como un apocalipsis Pues no Los países Permanentemente Revisan sus políticas Hacen los cambios Queremos que sea Un cambio constructivo Tranquilo Concertado Dialogado Para mejorar La vida de los colombianos ¿Quiere una pregunta Vale? Sí doctora Ya para terminar Ministra Me gustaría también Que nos contara un poco Ya que hablaba un poco Del tema de la salud mental Hace poco una amiga me decía Yo, es psicóloga En 20 minutos Es muy difícil Brindar una atención Que sea tan oportuna Para la gente Que realmente necesita Este tipo de atención Se van a fortalecer Un poco también Estos temas relacionados A la atención de salud mental Después de la pandemia Que además dejó Un incremento En casos de ansiedad De depresión Y demás Va a ser fundamental La salud mental Dentro del nuevo modelo Primero la salud mental No la vamos a resolver Mayoritariamente En manicomios En camas de unidades De salud mental La salud mental Se resuelve con programas Extramurales Donde el psicólogo El terapeuta ocupacional El trabajador social Puede ir a los territorios Trabajar con los jóvenes Con las madres Darse cuenta Tiempo Cuando tiene de pronto Una idea De quitarse la vida Es un trabajo En el mundo entero La salud mental Se trabaja En los territorios La última instancia Y la peor a mi juicio Es terminar en una unidad De salud mental Habrá pacientes Que terminan En una unidad De salud mental Pero eso debe ser La minoría Esto es un problema Que también va a ser Fundamental en el nuevo modelo Importantísimo eso Los componentes Y la ministra Ha sido incisiva Desde hace mucho tiempo Yo la conozco mucho tiempo Y siempre ha sido incisiva Y siempre ha sido incisiva Con esto de la acción Sobre los determinantes En la salud Los desenlaces Son los problemas Que tenemos que atender Pero hay factores Que hay que atender Y que hay que prevenir Y hay que promover Y hay que sin duda Predecir Ministra La volveremos a invitar Aquí Este espacio es suyo La gente que la está viendo Es muchísima gente Que está conectada En este momento Viendo que Podemos hablar con ella Sin ningún tipo De preocupación Así sencillito Ahora Preguntas más técnicas Porque pues ahí estarán En este momento La gente que está haciendo El sumas y restas El bajo uno Y llevo dos Etcétera Se las preguntaremos En las redes Deltiempo.com A partir de este momento Ministra Muchísimas gracias Una feliz navidad Para usted Obviamente que el próspero Que el año que viene Sea el año de la salud En el país Y sabemos de antemano Que pues entre todos Tenemos que construir El sistema de salud Que el país Necesita Muchas gracias Por estar con nosotros Y por supuesto Este espacio Es suyo Aquí hay una Hay una parte de opinión Que yo tengo Que es un de cuando acá De cuando acá tal cosa Invéntese un de cuando acá O díganos un de cuando acá Ministra Y déjenos aquí Digamos como Como en un entremés Porque este diálogo Apenas empieza A fortalecerse Porque en poco tiempo Antes de que finalice El primer semestre Del año entrante Tenemos un sistema de salud Obviamente construido Sobre la reforma Que usted plantea No pues yo lo que diría Es de cuando acá Construir y cambiar Para mejorar Es un apocalipsis De cuando acá De cuando acá No pues yo lo que voy a hacer No pues yo lo que voy a hacer Gracias.